Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. En este momento no sé cómo le voy a poner en el título, pero será como un video, digamos que, si me siguen en mis redes sociales saben que este verano pasado ya, tuve una visita que fue mi mamá y una amiga mía y quiero compartirles como, como les digo, como las experiencias que tuvieron ellas o más bien las experiencias que tuvo mi amiga ya que fue su primera vez y fue interesante estarla, o sea, estarla observando, observando las cosas, valga la redundancia, ¿no? Viviendo las cosas, o sea, sus experiencias, porque mi mamá ya había venido antes dos veces, así que ya fue un poquito diferente, ¿no? Y siempre la primera vez es, o sea, es algo que no se puede repetir, por así decirlo. Y este, y aunque no parezca, yo me había tomado bastante largas vacaciones, como de un par de meses, perdonen, este, de no grabar, así que se me traba un poquito la lengua y, este, ustedes ni siquiera se dieron cuenta, pero bueno, aquí estamos de vuelta y por eso apenas ahora estoy grabando este video. Así que si les gustaría, pues, escuchar como sus experiencias, algunas cosas, ojo, pues, tampoco recuerdo todo, todo y tampoco se trata de contarles, pues, cada vivencia que tuvo, digamos así, a cada día, cómo lo vivió, o cómo lo sintió. Así que si les gustaría escuchar, pues, cómo, digamos que puede que un lituano perciba, digamos que a México por primera vez, o sea, en su primera visita, pues, quédense a ver este video. Ya sé que mis introducciones siempre son muy largas y esta no es una excepción, digamos así, pero bueno, antes de compartirles un par de puntos, anoté el otro día como tres, cuatro, digamos así. No quiero que se me ofenda nadie, o sea, no es como para molestarles, digamos así, ni para decir que en un lado está mejor que en el otro. No, simplemente son vivencias, experiencias que yo, pues, de las que yo ya me había olvidado, tal vez, porque ya muchas cosas, de hecho, mi amiga me preguntó sobre algunas cosas, este, si esto me parecía ya normal y la verdad es que sí, o sea, te acostumbras a cómo se vive, cómo se hace, tal vez algo en ese otro país. Así que yo no dudo de que siendo ustedes mexicanos, argentinos, chilenos, este, colombianos, tendrían la misma, pues, experiencia en Lituania, por así decirlo. Habría obras, siempre cosas que van a ser diferentes a como ustedes están acostumbrados, ya sea porque así se hace en su país, digamos así, así se vive en su país, o porque ustedes lo hacen de cierta manera, o en su ciudad, su pueblo, su región, es como es, digamos así. Entonces, este video no se trata de, de, o sea, ni que se molesten, digamos así ustedes, ni que lo tomen a mal, por así decirlo, este, simplemente, digo, es como compartirles la experiencia de una primera vez que yo, obviamente, también tuve en mi momento, o en su momento, más bien, este, pero pues ya fueron hace, fue todo eso hace muchos años, y ya muchas cosas ya las tomo como algo normal, yo creo que incluso se podrían hacer más de, más de un video sobre esto, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, el primero apunto que yo anoté, algo que ella me comentó, y algo que sí, yo, yo he observado, me he notado, digamos así, pero tampoco me la paso pensando en esto todos los días, digamos así, desde que me levanto, y es que en México, o bueno, las cosas que ella ha podido ver, digamos que en México, México es un lugar de mucho contraste, en diferentes sentidos, en diferentes aspectos, por así decirlo, y uno de ellos es justo eso, o sea, lo primero, tal vez, que puedes ver, de lo que te puedes dar a cuenta, es la pobreza y la riqueza, o sea, literalmente, puedes tener aquí un edificio de 40 pisos, y de, o sea, departamentos de lujo, tal vez, o una casa lujosa, digamos así, y a una calle o dos calles, digamos así, ya casitas muy sencillas, muy humildes, por así decirlo, entonces, es un lugar de mucho, de mucho contraste, y aunque tú convivas, por decir, con puro rico, obviamente tendrás que pasar, especialmente aquí en la Ciudad de México, sea en coche o caminando, o lo que sea, pues tendrás que pasar por lugares donde, pues no todo es a puro lujo, por así decirlo, o casas hermosas, entonces, aunque tú, a lo mejor, no, no te toque estar, vivir, vivir, convivir con, con la gente que vive en ciertos lugares, pasando, este, por la ciudad, te vas a dar cuenta de, digamos que de este gran contraste que hay, digamos así, de esta, pues sí, o sea, diferencia, ¿no?, abismal, digamos así, y pues eso me lleva también a otra cuestión, digamos así, bueno, no otra, una cuestión, más bien, que ella dijo, este, me dijo, es que lo que aquí se tomó como algo, wow, en Lituania es algo, al menos ya en este momento, es normal, a lo mejor hace 30, 40, 50 años no lo era, y a lo mejor en México justo, es que en México, como ella dijo, o lo sacamos como una conclusión, está, este, como atrasado unos 20, 30 años, digamos así, por eso digo, en algunas cuestiones, ojo, digo, o no en todo, este, entonces a lo mejor en 20, 30 años, aquí también ciertas cosas serán normales, las que ya lo son en Lituania, y una de ellas, este, son los departamentos que, en los edificios nuevos, que en Lituania, por ejemplo, cuestan, pongamos que 100 mil euros, 150 mil euros, que son cantidades enormes realmente, pero en Lituania la gente hay, o sea, también hay gente pobre y hay gente muy rica, pero digamos que una persona promedia, por así decirlo, con un sueldo bastante bueno, por así decirlo, sí puede, puede comprar un departamento de esos, ojo, no quiere decir que tenga ese dinero en su cuenta, de que tenga, ¿no?, sino que, este, normalmente toman préstamos a bancarios, hipotecarios, o como quieran llamarlo, y obviamente, o sea, se la pasa como 30, 40 años, a lo mejor, o 20 años pagando, pero ya es suyo, o sea, puede, vaya, aquí sonaría, o lo diríamos como darse el lujo de comprarse un lugar así, o sea, un departamento así como lo que aquí se ve como de lujo, allá es algo normal, no es, o sea, no es que toda la gente pueda hacerlo, pero es más probable ver a alguien trabajando, haciendo un trabajo normal, digamos así, este, a lo mejor un maestro, o alguien que trabaja una, este, en una compañía de, no sé, de algo, por así decirlo, este, se puede dar ese lujo, este, aunque tenga que pagar 20, 30 años, o sea, estar pagando mensualmente, pero sí pueden comprarse un departamento en, este, en los edificios nuevos, por así decirlo, mientras que en México esto se ve como un sueño, digamos así, que muchos tienen, pero saben que no, no van a poder cumplir, este, porque cuestan a lo mejor 3 millones los departamentos, o incluso más, obviamente, este, y dices, no, pues esto, o sea, es imposible de realizar, ojo, también hay gente que gana bien aquí en México, pero siento, o sentimos, nosotras, este, que la cantidad de gente que gana bien, o lo suficiente, digamos, para darse ese tipo de lujos, el número es más pequeño, tal vez, o, bueno, nos pueden corregir, obviamente, ustedes en los comentarios, digo, no se trata de, de que se ofendan, o de que yo diga que allá es mejor, no, simplemente es como una observación, digamos así, un comentario que ella hizo, y dije, sí, es cierto, o sea, que en Lituania habrá más gente que se pueda comprar un departamento en un edificio nuevo, aunque cueste 100 mil euros, digamos así, y se la tenga que pasar pagando toda la vida, y mientras que aquí, sí, lo vemos como más difícil. Ok, segundo punto, después de haberles platicado como 8 minutos sobre el primero, es que es, como mi amiga es maestra, y pues le tocó ver la escuela de mi hija los últimos días, digamos así, antes de las vacaciones, un evento, o sea, el evento final, digamos así, de los diplomas y todo esto, este, ya que mi hija recibió un diploma por sus, pues, buenas calificaciones, digamos así, entonces, este, y también fueron mi mamá y ella, este, pues me acompañaron los últimos días para ir a, a por ella, digamos así, a la escuela, recogerla, entonces, pues pudieron ver un poquito, digamos, este, algunas cosas, tampoco nos la pasamos ahí caminando, pero digamos, este, obviamente será la experiencia de, este, relacionada con la escuela de mi hija, pero también mi amiga pudo ver otras escuelas así como por la ventana, tal vez, y así, digamos así, escuelas públicas, entonces una medio, digamos que, conclusión, por así decirla, este, es que en, o comparación con Lituania, es que el nivel de educación, educativo en Lituania es bastante alto, diría yo, y pienso yo, y nosotras también lo pensamos, digamos así, en cuanto a las escuelas públicas, ojo, hay escuelas que se consideran malas, por así decirlo, pero más que nada, no, no porque sea como la, el edificio malo, sino que, este, son escuelas que normalmente ya aceptan estudiantes que nadie más quiere, digamos así, porque se portan mal, tal vez, este, no, no estudien, lo que sea, pero tienen que ir a la escuela, que este, yo creo que sería otra diferencia que ella me, me hizo ese comentario, creo que, que en México, bueno, ustedes me corrigir, me pueden corregir que, este, nadie busca un niño que no va a la escuela, este, de cierta edad a cierta edad, en Lituania, sí, si un niño, por decir, de 10 años, no va a ninguna escuela, no está en ningún registro, pues lo buscan, ¿no? y así como que, ¿por qué no va? ¿qué pasa? y todo eso, ¿no? entonces, empezando por eso, pero, este, digamos que hay escuelas que se consideran malas, o que tienen esa fama de ser malas, no porque sean los, el edificio, como digo, malo, feo, lo que sea, este, viejo, no sé, sea cayéndose, o que los maestros sean malos en esa escuela, o lo que sea, también, hay de todo, en cuanto a los maestros también, o sea, no es que todo sea perfecto, pero, este, digamos que la, el nivel de educación, pues escolar, digamos así, en Lituania, es bastante bueno, diría yo, en general, o pensamos a las dos, a nosotros, mi mamá incluyendo, también, entonces, las tres serían, ¿no? y este, a nivel de, me refiero también educativo, en las escuelas, como lo llaman aquí, públicas, o estatales, sería allá, porque muchísimos niños, o la mayoría de los niños, en Lituania van a escuelas públicas, creo que en México también, digamos así, pero en México existe esa tendencia, o ese pensamiento, ustedes me dirán, pero eso es lo que yo he escuchado durante todos esos años que vivo, este, en México, y antes de que empezara mi hija a ir a su escuela, es que las escuelas públicas son malas, que no se les enseña mucho, digamos así, y cada vez menos por las políticas que se manejan, tal vez, digamos así, y este, entonces, los niños salen, pues, con poco conocimiento, digamos que de, en comparación con lo que podrían haber aprendido en los 12 años, digamos así, o en comparación con una escuela, tal vez, privada, y obviamente hay niveles de escuelas privadas, en Lituania también hay escuelas privadas y que dicen que, pues, allá también el nivel es aún mejor, pero no todos tienen ese dinero para pagar una escuela privada en Lituania tampoco, pero, pues, la opción de la escuela pública, pues, es buena, digamos así, y, pues, en México, obviamente, menos, este, hay escuelas carísimas de 30 mil pesos mensuales, que, obviamente, solamente yo creo que de las estrellas de, no sé, de la televisión pueden pagar esos, esos montos, digamos así, y hay escuelas privadas que cuestan menos, digamos así, entonces, parece que aquí la tendencia es que, si te puedes dar ese lujo, ese gusto, digamos así, de pagar, no sé, 3, 5, 8 mil pesos, este, para que tu hijo vaya a una escuela privada, pues, tratas de, pues, de esforzarte y pagárselo, digamos así, para que reciba una mejor educación, mientras en que en Lituania, digamos que en general, hablando en general, no es necesario, ya fuera de otras diferencias, digamos así, que, pues, también yo he vivido en el primer año, este, de escolar de mi hija y los comentarios que he recibido durante este último justo año o primer año escolar de mi hija, que ahora ella está en segundo año y, pues, yo sigo aprendiendo con ella, también, por ejemplo, el comentario que recibí de mi, de mi amiga, este, sobre la escuela, obviamente, de mi hija, dice, no se ve mal, pero, por ejemplo, los salones, ojo, ella vio nomás uno, pudo ver nomás uno, dice, se ve viejo, en el sentido de que así se veían los salones hace 30 años en Lituania, ojo, no está cayéndose como que la pintura o algo, pero se ve, no sé si sea la palabra anticuado, pero, o sea, no se ve moderno, o sea, no, no parece una escuela privada, digamos así, y este, y digo, en una escuela a lo mejor de 30 mil pesos ya hay computadoras en cada, en cada mesa y las, las mesas blanquitas, bonitas, brillantes, no sé, la verdad, ustedes me contarán, a lo mejor su hijo va a una escuela de estas, digamos así, este, cuando digo 30 mil pesos, por si me ven desde otro lado, serían como 1,500 euros, más o menos, 1,000, tal vez 700 dólares, o por ahí más o menos, o sea, hay escuelas muy caras aquí en México, entonces, este, y aunque se vea limpio, digamos así, esté limpia la escuela, o sea, todo en orden y todo, me dijo, este, dice, es que, o sea, el salón como tal se ve anticuado en ese sentido, no se dice a los conocimientos, pero así se ven, o sea, los banquitos, o bueno, los escritorios, este, pues algo viejitos, digamos, aunque este año ya como que los vi mejor, al menos en el salón donde le tocó ahora estudiar a mi hija, digamos así, entonces, este, a pesar, digamos, que de ser una escuela de paga, no se ve, o en sus ojos, no, no, ella no lo vio como una escuela de paga, digamos así, al menos la de mi hija, como volvemos a lo mismo, en cuanto al conocimiento, sería otra cosa, digamos así, este, mi hija después del primer año, yo creo que siento que salió, o sea, con bastante conocimiento, al menos de algunas cosas, siempre se puede mejorar, digamos así, siempre se pueden mejorar las escuelas en cualquier lugar del mundo, pero sí, este, en cuanto a la educación sería esto, digamos así, este comentario, de hecho ya les había yo hecho también esos comentarios, creo que en algún otro video, pero básicamente mi amiga, pues, terminó confirmando, pues, mis ideas. Y bueno, pues, el último punto, ya que el segundo y el tercero los mezclé, los tenía como separados, digamos así, entonces sería el último punto, lo vimos las dos como algo positivo, y la verdad es que yo, volvemos a lo mismo, a lo mejor porque yo llevo 10 años fuera de Lituania, a lo mejor porque mi amiga, pues, es maestra y convive más con niños, yo básicamente convivo con mi hija, y tal vez con uno o dos niñitos más de repente, entonces, a lo mejor por eso no me había dado cuenta de esto, o no me había fijado, porque, pues, es muy normal, porque hay muchísimas cosas que yo ya las tomo como algo normal, por así decirlo, no es que sea bueno o malo, pero algo, algo que existe aquí, y que a lo mejor es diferente allá, o no existe, o lo que sea, ¿no? Entonces, este, a mi amiga y a mi mamá, pues, les tocó ir con mi hija al parque, porque, pues, yo tenía trabajo, y ellas, pues, digamos que me hacían el favor de llevarla al parque a que jugara, y, pues, también, pues, no estar aquí, digamos que en casa. Entonces, este, mi amiga me hizo el comentario que dice, este, lo que dice, a mí me gusta mucho, dice, yo lo he observado así, obviamente, pues, no podemos hablar sobre todos los niños del país, pero dice, aquí los niños, e incluso también los adultos, todavía saben disfrutar de las cosas como las más sencillas, por así decirlo, y dice, allá, ya como que se, se perdió tal vez esa sencillez, así que aquí un punto positivo para México, digamos así, volvemos a lo mismo, a depender de la familia, del niño, y lo que sea, pero dice, este, los niños no tienen miedo de ensuciarse, digamos así, se echan con ropa clara en, pues, en el piso, en el pasto, lo que sea, digamos así, en el parque, y, este, juegan, lo disfrutan, realmente, este, no están como en el teléfono, en algún juego, según que fueran al parque, pero se la pasan ahí en el celular, obviamente, la casa puede que lo hagan, digamos así, pero luego en Lituania dice, incluyendo, o sea, en las escuelas dice, este, ya los niños casi no juegan, cada quien en su celular, esa es la diferencia, luego dice también, este, porque al menos en la escuela de mi hija y yo, entre los chiquitos, no he visto a nadie con un teléfono, un smartphone, un smartphone, un smart, es el reloj, ¿no? ¿Cómo se llame? Que no lo tengo, lo tiene mi esposo, yo no lo necesito, pero, este, y dice allá, de los más chiquitos, este, ya desde los más chiquitos, pues, tienen que tener, ¿por qué? Pues, ¿cómo es que mi hijo no va a tener un celular o un, este, un reloj, este, por si necesito llamarle, lo que sea? Aquí no, no existe esto, o al menos, volvemos a lo mismo, en la escuela de mi hija, no, no lo he notado yo y ella tampoco lo notó en los días que pudo ir, digamos que acompañarme, y este, y en los parques tampoco se la pasan ahí en las tablas o lo que sea, se la pasan jugando realmente, corriendo, brincando, echándose al piso, lo que sea, o sea, disfrutando como se debe de disfrutar, digamos que la infancia o los juegos, en la casa puede que se la pasen 20 horas en el celular, no lo sabemos, ¿verdad? Pero, este, e incluso dice, pues, los adultos también, los adultos obviamente están más en el celular, pero digamos que en sí como que se disfrutan más cosas más sencillas, ahora no les puedo como tal vez mencionar como qué cosas exactamente, pero como que ella me decía, es que todo es como más sencillo, más, este, o sea, te ocupas de pensar en qué, este, pues, en lo más básico, digamos que de tu vida, a lo mejor es lo que le tocó ver, por así decirlo, este, en, 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 cuando salimos, en las calles, digamos así, este, en lugares que fuimos a visitar, digamos así, entonces, o las personas que, que le tocó conocer, entonces dice como que disfrutan de, de una plática, de una comida, ojo, no quiere decir que no se haga allá, pero todo es como más, más materialista, más o menos esa fue su idea, digamos así, toda de tener más, comprar más, y este, y aquí obviamente, pues, todo lo hacemos también, tal vez, pero la mayoría de la gente a lo mejor aquí no se enfoca en tener más y comprar más, sino que, pues sí, como a lo mejor ni se dan cuenta ustedes, pero disfrutan como cosas más sencillas. Hasta aquí este videíto sobre, pues, las experiencias de, o las observaciones, tal vez podría ser, de mi amiga primero que nada, mi mamá obviamente estuvo también en la plática y todo, pero pues ella ya no, no lo vio con los ojos de primera vez, porque pues las primeras veces no se pueden repetir en el mismo lugar, al menos, entonces, obviamente alguna vez ella me, me había comentado algo parecido, alguna de las cosas, y ojo, digo, no, no les he compartido en este video todo, todo lo que hemos platicado en, en el mes que estuvieron aquí, digamos así, pero sí quise hacerles este video, pensé que sería como, tal vez interesante para ustedes, como que ver la perspectiva de otra persona, otra lituana que sigue viviendo en Lituania, para como yo digo, que no sean solamente mis palabras, sino que para que vean que hay, o sea, otro lituano puede confirmar mis ideas, tal vez, o mis vivencias que yo tuve hace años y de las que ya no me acordaba, esto, o recordarme de las cosas, cómo se hacen allá, cómo se vive allá, lo que sea, y este, y preguntarme cómo yo lo veo, o sea, todo, o toda la vida aquí, digamos así, entonces, pues yo espero que les haya gustado este video, se me ha estado trabando un poquito la lengua, pero bueno, espero que no haya quedado muy mal, y pues por favor, como siempre, denle me gusta, suscríbanse a este, su canal, si tienen alguna idea, algún comentario con respeto, obviamente, como les dije al inicio de este video, no se trata, y no se trataba, y nunca se tratara de ofender a nadie, se trata de, de compartirles, digamos así cosas, y en este caso, pues sería comparar, digamos así, México y Lituania, que México es enorme, obviamente, en otro lugar sería, tal vez, un poco diferente, no sé, la vida, lo que sea, ¿no? Pero, este, pues, entonces, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, si viven en otro país, o sea, son de otro país, y allá es diferente, pues también me lo pueden dejar debajo de este video, en los comentarios, como les dije, suscríbanse al canal, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye!